Muy contento porque Juan Carlos Albornoz, director de Defensa del Consumidor de la provincia, tal cual lo veníamos conversando, se presenta en Concordia junto con el coordinador de Lealtad Comercial de la provincia para exponernos cómo se va a desarrollar el plan hogar en la ciudad de Concordia y en toda la provincia por una directiva del gobernador Uribarri que nos manifestó su preocupación porque se desarrolle con absoluta normalidad el plan hogar en Concordia y en toda la provincia y que sobre todo no se vayan a producir abusos como los que veníamos registrando en el anterior sistema donde conociendo el subsidio que hoy llega a la gente por decisión de la Presidenta no comienza una escalada de precios con respecto al gas. Así que nosotros como Consejo Deliberante nos ponemos en absoluta disposición de Defensa del Consumidor de la provincia de Concordia para vigilar, y lo hemos hecho con la prensa también que yo agradezco personalmente la postura de ustedes en este tema, lo hemos hecho de vigilar en el anterior sistema. Vamos a continuar con tolerancia cero porque es la decisión del gobernador, de la Presidenta, del Intendente. En la incorporación está trabajando ANSES con la colaboración de varios estamentos políticos y gremiales e institucionales en la inscripción, pero el sistema de ANSES es un sistema universal que da de alta como beneficiario a quien le corresponda que no tenga un ingreso superior a los 8.000, casi 9.000 pesos, básicamente, ¿no es cierto? Así que por ese lado no tenemos problema. Lo que sí tengo miedo yo en lo personal es que algunos distribuidores informales o las mismas distribuidoras oficiales, sabiendo que la gente tiene un pesito en el bolsillo producto de este subsidio, quiera llevar más arriba el precio del gas de lo que corresponde. Básicamente están convocados todos a inscribirse, pero quienes actualmente tienen una cuenta en el ANSES, como por ejemplo jubilados y pensionados, no tienen la obligación de inscribirse salvo para hacer más rápido el trámite, sino el ANSES con la misma registración va a estar efectivizando el subsidio. Los que sí tienen que inscribirse son todos aquellos que actualmente no perciban un beneficio de parte del Estado Nacional, como ser programas asistenciales, una jubilación o una pensión. No solo justificarla, porque eso surge del CUIT y del CUIL, sino que tienen que determinar en qué lugar se deposita el subsidio a través de una cuenta VERES o de una cuenta determinada.